Este lunes, en la nueva temporada de A Que No Puedes, de Ultratumba salen los amos de la noche. Está bien que sean vampiras, pero no sean sandronas. René Barcí llega dispuesta a clavar los colmillos. Yo creo que es una de las pruebas más difíciles que hemos visto aquí en este programa. Y Keo González se las quiere chupar. Son bizcochas. Y de este lado son vampiras, porque son guapas. A Que No Puedes, este lunes. A las 8 de la noche, siéntese por Estrella TV. ¡Gracias!